Estar uno bien preparado, tanto mental como físicamente. Ramón Maldonado. Todo un éxito resultó la segunda edición del Mega Maratón 21K, que se llevó a cabo este día en la ciudad de La Ceiba, donde centenares de corredores de todo el país se dieron cita en esta localidad. Bueno, lo que nos motivó fue el evento que hicimos el año pasado dentro de la empresa, ¿verdad? Hicimos algo muy parecido, un proceso donde invitamos a los empleados, a los colaboradores y compañeros de trabajo que querían participar voluntariamente a empezar a entrenar. Lo que hicimos fue que el siguiente año, que es este evento que estamos haciendo ahorita, lo hicimos abierto y con muy buena participación de gente, en su mayoría que viene de otras partes de Honduras. Así que, bienvenidos a La Ceiba y muchas gracias por apoyar este evento, que al final del día va a beneficiar a tres fundaciones de aquí de La Ceiba. Uno de los grupos corredores participantes fue el grupo de Los Lobos, que patrocina HCH. Quienes lograron ganar varias medallas y trofeos, y en homenaje a una persona muy querida, como lo fue el señor Pablo Gerardo Matamoros López, que de Dios goce que a sus 74 años se mantuvo practicando este deporte. Don Pablo era el padre del jefe de prensa de HCH, abogado Pablo Gerardo Matamoros, que estará recibiendo hoy las preseas ganadas. Hoy vamos a hacer entrega de esta medalla para el padre de Pablo Gerardo Matamoros, bien sudada, con mucho cariño, con mucho aprecio, ¿verdad? Como una muestra de solidaridad y de cariño. Sí, es que cuando, como el papá era un corredor, es un señor, era parte también de los que me acompañaba, y pues su padre murió, y en honor a él yo le dije, todas las medallas que agarremos, se las vamos a traer para que usted las guarde en honor a su padre. Es como que vaya corriendo, le dijimos a él y nos sentimos orgullosos, porque queremos apoyarlo también más. Bueno, es súper bonita, hubo un circuito bastante duro, había más de los 21 kilómetros, pero la verdad pudimos terminarla, y verdad, dedicada para el compañero Pablo Matamoros, con todo el cariño, y estamos aquí en la ceiba, ¿verdad? Haciendo un recorrido, venimos desde Tegucigalpa, Lobo siempre presente, con el apoyo de HCH, siempre. Es bueno, muy bueno, un poquito duro, el clima, pero satisfecho, logramos alcanzar el podio en casi todos los compañeros, y siempre dando el máximo, siempre, y gracias a HCH por el apoyo que nos da. Gracias a Dios nos sentimos bien de haber participado, y también yo voy a hacer la entrega de esta medalla para Pablo Gerardo Matamoros, porque sí conocí a su padre, no sabía que era el padre de él, hasta después, pero sí lo miraba corriendo también. Este evento queda instituido oficialmente para desarrollarse todos los años, a beneficio de instituciones benéficas de esta localidad. Un informe enviado desde la ciudad de la ceiba, por su corresponsal Ramón Maldonado, con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.